La abuelita Mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin Atascado con el blues de Memphis Sin poder salir de aquí El senador ha llegado enseñando la pistola Mañana se casa mi hijo, todo el mundo está invitado a la boda Con el bajillo que yo tengo, todo lo malo a mí me pasa Si voy, seguro, me cojan de marrón, de abajo de un camión Y sin entrada Oh, mamá, esto puede ser el fin Esto puede ser el fin Atascado con el blues de Memphis Sin poder salir El nombre de lluvia Me dio dos remedios que aliviaran mi locura El primero era un remedio sureño El segundo, ginebra pura Como un loco hice una mezcla Que me estendula el cerebro Y ahora veo a la gente más fea Y he perdido el sentido del tiempo Oh, mamá, esto puede ser el fin Esto puede ser el fin Oh, mamá, esto puede ser el fin Esto puede ser el fin Una vez más Atacado en el blues de Memphis Sin poder salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!